De ella Eso, eso, eso Soy soltero y hago lo que quiero Soy soltero, bailo con quien quiero Eso, eso Mueve, 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 mueve Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Así, así Suave, suave, suave Ah, eso es Fabián Sí o no, Braille, chavos Ahí está Y mueve, mueve, mueve Y mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Así, así Suave, suave, suave Como les encanta Así los maestros y en casita también están moviendo el toto algunos en la camita porque aquí en Acoya está haciendo frío ya la temporada de lluvia es para la siembra y nuestro lindo carnaval esta danza en homenaje a la Cruz de Espinas de Cunemarca danza ganadera danza agrícola danza religiosa suena por tus celos Araceli por tus celos amorcito por esos tus caprichos cariñito total la vida veamos discutimos en este caso o carnaval por tus celos amorcito por esos tus caprichos cariñito toda la vida toda la vida veamos discutimos que lindo que lindo si no me quieres te voy a hacer si no me amas te aconseguiré mañana mismo ya me voy con tu hermano en este arrastrado todo el carnaval eso eso por tus celos por tus celos es que siempre parejas peleando ases ases como dice vamos en este arrastrado carnaval carnaval si no me amas te aconseguiré mañana mismo yo te aconseguiré de un lado en este arrastrado carnaval sin llorar sin llorar no más Rodri Sassi y familia para Evelyn Galarza Cristina Galarza vamos Omar Rosales el Schumacher por tus celos por eso nuestro amor ya se termina que lindo la voz de Araceli me iba a Damián la promesa del valle de Yanabarca bailaremos gozaremos alegre chapaguas y siempre campeones hasta guatacama y carnaval bailaremos gozaremos alegres bailaremos siempre carnaval hasta guatacama carnaval con cariño y amor para todos nuestros carnavaleros del valle de Yanamarca ay sí 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 los maestros de la orquesta para yo ¿qué tal? de la orquesta la orquesta de la orquesta de la orquesta de la orquesta Gracias.